Muy buenas a todos chicos y chicas Y bienvenidos a vez más A mi canal, un nuevo video para Alan Wake Remastered En el que es el video final, ya saben que estamos Intentados a sacar un trofeo De llegar a Cold Run Lake sin disparar Una sola bala Este, y le estábamos Sufriendo, y por eso se está alargando Bastante el video, jejeje, bueno en el pasado Se está alargando bastante Este La idea Es terminar el juego En este video La cosa es que no sé Si vamos a poder, ¿por qué? Porque no sé cuánto falta Cold Run Lake O sea, en teoría no debería ser mucho Yo creo que este capítulo era corto y nada más Dejó ser la realidad Vamos a aplicarle esto Tenía que hacer que el generador funcionara ¿Y dónde fregó hasta el generador? ¿Para acá? Sí, aquí está Siguiendo los cables Eh, eh, ya ven Bien machine A ver, ya tenemos Ya tenemos más, este Granadas cegadoras Así que la cosa es sobrevivir Yo solo voy a correr Esperaba poder correr más Antes de activar una No, no, no Aléjate Eh, pues Literalmente le valió lo que yo hice A ver si se acercan Aquí los tengo Toma ya Sentar pilas Vamos Otra Así para que no No entres A ver, ahora ¿A dónde? Ahora no veas que se va la luz O la página de manuscrito A ver, ahora Página de manuscrito El camino a través del lugar oscuro Tras la marcha de Zane Permanecí solo en el sueño cambiante Que era el lugar oscuro Debía encontrar la forma de llegar a la cabaña Había previsto un camino para ello en el manuscrito Seguí la idea del camino Y había descrito mi travesía a través del río Que me bloqueaba el paso Y así Apareció un puente hacia la isla La idea de la cabaña relucía en la oscuridad subacuática Desee que fuera real Y así fue Medio nos dicen que va a pasar cuando lleguemos a Coldrun Lake Así que ya sabemos No Obligame A ver si Obligame Ok, si me está obligando Vamos Ah, ok Quiere sacar Objetos poltergeist Toma pues No era nada Abrega con ustedes Otra nada pues Si desperdicie las venganas Pues ya que Vamos Eso Obligame No No Soy Matrix Soy Neo Soy como Neo A ver Dime que aquí ya Me van a dar el trofeo Eso dices tú Y el tornado Es la presión Oscura realmente Vamos Destruyo el tornado Eso Si es rápido Destruyendo los objetos siempre Milagro desarmado Bien Por fin Toma ya Guarde bengalas Para este momento Ahí Tu no sabes De eso Eso es Tu loca No La de ese me largo Ok Ok Ahí está Pfff Pff Pff ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Se fue la luz. No hay nada que hacer. Vuelve a la cama y haré que te olvides de tu miedo en la oscuridad. ¿Mi miedo? ¿Es tu miedo? ¿Por qué tú no tienes miedo? ¡Tú no eres Alice! ¡Enciende la luz ahora! ¿Dónde está el señor Klee? ¿Qué hiciste con él? Alan, cielo. Aún estás medio dormido. Haces muchas tontorías. Vuelve a la cama. En el baño no había nada aquí, creo. Alan, te estás asustando. Vuelve a la cama. ¿Te has tomado tus pastillas? ¿Quieres que llame al Dr. Hartman? Ah, como se pueden dar cuenta, es como que el... estamos... Este... estamos en el... lugar oscuro. Y como pueden ver, agarra la forma del departamento. Esto, clicker. Vuelve a la cama, Tom. Esta Zayn No tiene corazón. Está llena de oscuridad. Tienes que llenar su corazón de luz. Importante. No hagas caso, es el señor Scratch. Tus amigos lo conocerán cuando te hayas ido. El señor Scratch es importantísimo para los que siguen la historia. Fíjense, aquí se... ¿Viste esa palabra? Este, como carro de compras. Un crate. Ah, como una caga. No alcanzo a leer lo que hizo. Ah, un poste de luz. Pájaro. Teléfono. Yo, este, va a rir. Vamos a encontrar primero el teléfono. Seguí la idea de un camino. Seguí la idea de un camino. Significa que va a haber una palabra... Que sea un camino. Porque quizás las palabras son idea, al cabo. Vale. Ya ven. Te dejo a él. ¿Eh? Te dejo a él. Conocí a alguien más. Estoy enamorada de él. Alice. No. ¿Qué dices? ¿Qué puedes saber? Tú no me amas, Alice. ¿Cómo puedes amarme si no te amas ni a ti? Lo único que haces es torturarte con un trabajo que ya no puedes hacer. No. Te amo más que nada en el mundo. Tú eres... eres mi musa. Yo no. ¿Quién eres? Te hiciste con mi Alice. ¿Ana? ¿Qué haces? Vuelve a encender la luz. ¿Qué haces al dependente? Vuelve a encender la luz. No era real. Nada de aquello había ocurrido jamás. Exactamente. Me vi que cruzaba el océano. Y escuchamos a nosotros mismos y luego puente. Bridge as puente. Ahí se vieron. La caja de zapatos es la de Zane. Donde están sus libros. Pájaro. Diver Island. Tú no eres mi Bárbara. Suéltame. Te prometo que me portaré bien. Por favor, desáltame, chico Mario. Te ayudaré a escribir tu obra en maestra. Te amaré por siempre. No, tú no eres Bárbara. Prometí un te vi mi amor. No me vi el respeto de Martíaz. Lo viste mal. Tu corazón está lleno de inscrinidad. Suéltame. Suéltame. Su corazón está lleno de oscuro. No corto. No corto. No corto. No corto. Ahí lo que estaba diciendo es lo que pasó realmente cuando... Se intentó este... Detener a... La presencia oscura que había, se parecía a Bárbara. Luego Birdleg Cabin, o sea la caballa y Birdleg. Osea es donde nos habíamos quedado a dormir, cuando llegamos, y es la cabaña, no se si bien es todo un camino abrir Encontraré un nuevo rostro que mostrar a alguien que me sueñe libre Podía sentir muy de cerca la presencia de Alice Comprendía lo que debía hacer, sabía cuál debía ser el final de departure Hay luz y hay oscuridad, causa y efecto, culpa y expiación Pero la balanza siempre tiene que estar en equilibrio, todo tiene un precio, en eso se equivocó Sein Hay un largo viaje a través de la noche, de vuelta a la luz ¿Alice? ¡Alice! 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 Y así es como acaba Alan Wake 1, el Remastered Este... Alan decide quedarse encerrado para poder salvar a Alice Y pues así termina el departure con esa frase, o sea, no es un lago, es un océano Este... Este... Después de esto cronológicamente hablamos, tenemos que jugar Alan Wake's American Nightmare Nunca he jugado ese Nunca Este... Hay... Mis reacciones eran totalmente genuinas Je, al igual que acá, pero pues... Ya se ha pasado con la 1 de que lo he jugado Pero... Todavía nos falta jugar los DLCs de este juego, son 2 Este... Así que son The Signal, o sea, la señal Y The Writer, o sea, el escritor Así que bueno, de momento Yo aquí me despido chicos y chicas Este ha sido el final de la historia Principal de Alan Wake Este, pero todavía no terminamos El juego, ya saben, nos faltan varios videos Y pronto vamos para allá, así que bueno chicos y chicas No me queda nada más que decir que espero que el video les haya gustado Y nos veremos en el siguiente video Hasta luego chicos Chao Chao